Yo soy un hombre del campo No entiendo ni sé de letra Yo soy un hombre del campo No entiendo ni sé de letra Pero, pero soy de una opinión Pero soy de una opinión Que el que me busca me encuentra salero Si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Pobrecita la mapola Pobrecita la mapola No tiene, no tiene para ni mare No tiene para ni mare Y vive en el campo sola Salero, si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Andalucía es la tierra Andalucía es la tierra Andalucía es la tierra Del vino y del aguardiente De la mujer bonita De la mujer bonita Y de los hombres valientes Salero, si sabes que yo te quiero Que por tu querer me muero Esa es la pura verdad Dada, 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 dada Dada, 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 dada Gracias por ver el video.